Hola que tal, soy el chico de las poesías, fiel admirador y aunque no te conocía Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda, hoy es noche de sexo y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo y voy a devorarte, hoy es noche de sexo Y acércate, te diré que nadie te va a tocar como yo, nadie te lo va a hacer como yo Y acércate, te diré que nadie te va a tocar como yo, nadie te lo va a hacer como yo Ven, decidete ya, cuando será que tu boca tocará mi boca, dime ya, que tú verás Quiero sentirte, pasarte mi lengua, pasarlo y vas a sentirte bien, vamos a pasarla bien Tú no ves que estoy sufriendo y viendo el tiempo pasar sin tenerte Pasamos en mi cama, terminamos en la playa, trae la toalla porque te vas a mojar Y acércate, te diré que nadie te va a tocar como yo, nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo, acércate, te diré que nadie te va a tocar como yo, nadie te lo va a hacer como yo Ven, decidete ya, cuando será que tu boca tocará mi boca, dime ya, que tú verás Quiero sentirte, pasarte mi lengua, pasarlo y vas a sentirte bien, vamos a pasarla bien Tú no ves que estoy sufriendo y viendo el tiempo pasar sin tenerte Oh, ah, ro Ceno, ah, los aplausos para los músicos, 100% un mío Gracias.